Vidala Pérez, doctora, algún venido para la bacteria Helicobacter pylori, se cura facilísimo, eso ni chiste tiene, con el jugo de limón, ajo, cebolla, perejil, sal de grano y chile piquín, el jugo que se llama escorpionazo, con esto te curas, así mira, rápido, rápido. Berenice Alcaraz de la Cruz, en la compra de productos incluyen del envío, qué buena pregunta, cuando la gente compra el cafelágeno, el cafelágeno, pues es este, cuando compran el cafelágeno, ahorita está a la venta solamente a través del consultorio, me llaman a mí y se los enviamos a todo México, si compran dos, el envío se los incluimos nosotros, pronto estará otra vez en Amazon, pronto, ahí está incluido el envío, ahí sí está incluido el envío, y pronto vamos a estar en otras tiendas, pero más, espérense, y bueno, denme una oportunidad, tengo muchas obligaciones yo. Cristina Acosta, doctor, ¿cuál es su recomendación para una persona que tiene desayunos en los glóbulos blancos altos, y por ende los rojos bajos? Ah, sí, hice la misma pregunta en el Instagram, ya lo contesté, de hecho. Moisés Morales, saludos de Los Ángeles, cuando una persona tiene gastritis, ¿puede tomar el cafelágeno en ayunas? Sí, sí, sí puede, pero para quitar la gastritis, amigo, Moisés Morales, tómate el té de cuachalalate, árnica y cancerina, y evita comer como toda la gente que come en Los Ángeles, en el Starbucks y en esas tiendas ahí raras. Nitzia Herrera, saludos, P.A., creo que se refiere a Panamá, la verdad no sé, Leslie Tobar, felicidades, doctor, se ve súper joven, parece de 28 años, y le da un parecido al que hizo la película del Hombre Araña, eso nunca me lo habían dicho, me han dicho que me parezco a Tom Hiddleston, el de Loki, el de la película de Thor, pero el del Hombre Araña, bueno, pues, lo acepto, gracias, me cae muy bien el actor del Hombre Araña, gracias, Leslie. Lucy Anguiano, buenas tardes, doctor, me encanta su actitud, es súper franco y me hace reír, nada más si supieran, ayer participé en un, se llama Stand Up Comedy, o sea, pararse de pie y hacer comedia, pero en inglés, aquí en Guadalajara, les conté unos chistes que no se los puedo contar aquí, porque luego se enojan ustedes, hay gente muy sensible, caray, voy a contarles uno, a ver si no se enojan, les cuento uno, les voy a contar un chiste, no se van a enojar, luego siempre hay gente, no, es que el doctor dijo que, bueno, es un chiste, no se van a enojar, me tardo un minuto, bueno, es que lo conté ayer, es que yo boxeo, ya saben que ustedes estoy en el box, este chiste, esto es real, no es un chiste de debes, yo estoy, bueno, hace tres días estaba boxeando, practicando el jab, que es el golpe con la izquierda, estaba practicando un golpe con la izquierda, llega una mujer, y aquí a la derecha dice, Luis, oye, ¿estás casado? Y yo la ignoré, porque estaba tan comprometido en la práctica, que dije, no, no me molestes, una segunda se preguntó, Luis, ¿estás casado? Yo la ignoré, yo sigo practicando mi jab, ¿no? En el costal, todo, y me dice, ya, se enojó un poco más, Luis, no me ignores, ¿estás casado? Y le dije, no, no, porque yo no creo en la violencia, y yo no practico, yo no, yo no practico deportes violentos, solamente el boxeo, el matrimonio es muy, muy violento, muy agresivo, sobre todo con las leyes actuales, que van en contra, 100% de los hombres, seguimos, Norma, Luis, escucha muy bien, Lesslie Tobar, yo quiero los beneficios del café, el ajeno, pero no me gusta el café, ¿tendrán otro producto que haga lo mismo? Pronto estará a la venta otro que haga lo mismo, Cristina Costa, lo malo que no le dieron ningún diagnóstico, Lucian Viano, ¿para la presión qué remedio recomienda? Creo que se refiere Lucian Viano, para la presión alta, ¿verdad? Si está muy alta la presión arterial, meter los pies en una cubeta con agua fría, ahora, no se van a curar, nada más, metiendo los pies en agua fría, eso es para bajar la presión en ese momento, si quieren que se cure, tienen que llevar una dieta vegetariana cruda, hacer ejercicio, tomar mucho el jugo, el jugo de jitomate con ajo todos los días, comer tejocotes todos los días, el té de flor de magnolia, bueno, ya dijimos, ¿no? Moru, ¿qué opina de leche de soya? Sí, la recomiendo. Vidal Aperes, ¿cuántos meses se tarda en desintoxicar el cuerpo? Pues, según el sapo, la pedrada, o sea, ¿qué tan intoxicado está el paciente? Hay gente que se tarda un año, hay gente que en 15 días está perfectamente bien, depende de qué tan intoxicado está. Gracias por su respuesta, los quiero mucho a usted y a su hermano, gracias Vidal Aperes. Chica, a mi mamá le dolen los hombros, le dijeron que es artritis, ¿cómo puede mejorar? Gracias, con el tónico de vida, el jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, cebolla, perejil, betabel, y miel, diario. Saray, o Saray, como lo quieran pronunciar, gracias por compartir su tiempo y mil bendiciones. Lidia Flores, like, 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 no se les olvide, ella misma les está diciendo a los demás que le pongan like al video en vivo y no le están poniendo, fíjense, hay casi 60 personas viendo el video en YouTube y nada más 16 le pusieron me gusta, todos pónganle me gusta, todos. Chica, obvio que no está casado, por eso tiene buen sentido del humor. María se está riendo de mi chiste, hombre, qué alegría. Ya no, ya no me alcanza a contar las demás preguntas desafortunadamente porque ya se nos acabó el tiempo, se me ha acabado el tiempo. Amigos, si quieren atenderse aquí en el consultorio Airwall, atendemos por vía telefónica a todo el planeta, mandamos el medicamento a todo México y a todo Estados Unidos, llamen al WhatsApp que aparecen todos los videos y ahí se podrán atender o también llamen al WhatsApp que aparecen todos los videos y con eso les podemos enviar el cafelágeno a todo México. Así que hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. Chau.